Ahí estamos grabando, ¿sí? Así que el que por ahí se le corte ahora, no se preocupe, se está grabando, mañana se lo colgo en YouTube y les comparto el enlace en la plataforma, ¿sí? Le estaba diciendo, nosotros vemos la máquina como una máquina en multinivel, nosotros los diferentes componentes electrónicos, ¿sí? Los diferentes componentes electrónicos por sí no hacen nada. Ahora, si los combino con alguna lógica en particular, ¿sí? Si los combino con alguna lógica en particular, yo voy a poder resolver algo. Entonces, abajo de todo voy a tener el hardware, el nivel de lógica digital voy a tener la electrónica en sí. Entonces, yo teniendo la electrónica, después voy a querer, ¿sí? Ejecutar o hacer algo con esa electrónica. Entonces, los componentes electrónicos por sí solos no son nada, si los combino me permiten, ¿sí? Me permiten hacer algo en particular. Entonces, yo voy a tener los diferentes componentes electrónicos, memoria, microprocesador, procesador, y después voy a querer poder darle instrucciones a esos dispositivos electrónicos. Entonces, voy a tener un nivel 1, ¿sí? Que es el nivel este de microarquitectura, ¿sí? Que es, bueno, perfecto, la electrónica en sí, si yo la combino, me permite ejecutar y realizar diferentes operaciones o diferentes cosas. Entonces, yo después voy a tener una combinación de componentes electrónicos que me permiten resolver algo en particular, algún problema en particular, ¿sí? Ahora bien, desde el lado nuestro usuario, vamos a querer darle instrucciones a esos dispositivos electrónicos. ¿Sí? Le vamos a querer dar instrucciones. Entonces, aparece el nivel 2, que es el nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones. Perfecto. El fabricante de los dispositivos electrónicos me tiene que decir de qué manera yo le envío, ¿sí? O le doy instrucciones a esos dispositivos electrónicos. ¿Sí? Entonces, existe este nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones que es decir, bueno, este dispositivo electrónico tiene este conjunto de instrucciones y le puedo dar instrucciones y le puedo pedir que haga estas diferentes cosas, ¿sí? ¿Quién le va a dar esas instrucciones? El sistema operativo. Nosotros vamos a trabajar en las computadoras, trabajamos siempre a través de un sistema operativo. Windows, Android, Mac, MacOS, Linux, diferentes sistemas operativos. ¿Y qué es el sistema operativo? Es un software que administra los diferentes dispositivos electrónicos. Es el software principal de nuestra computadora, pero el sistema operativo no es ni más ni menos que un software que nos permite administrar los recursos. Cuando ustedes desarrollen un programa van a estar acá arriba, nivel 4 y 5. Ustedes van a desarrollar un programa que se va a ejecutar sobre un sistema operativo que después el sistema operativo lo va a traducir a qué? A las instrucciones que, ¿sí? Se entiende la electrónica. El sistema operativo no va a ser ni más ni menos que de nexo entre el programa que nosotros hagamos y los fierros, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que al igual que en un edificio, si yo quiero con mi programa darle instrucciones a la electrónica, tengo que pasar por este lenguaje ensamblador, que después vamos a saber qué es, que ese lenguaje ensamblador se va a comunicar con el sistema operativo y el sistema operativo va a ser encargado de dar instrucciones para abajo, ¿sí? Y vamos, o sea, yo no puedo pasar al... ¿Sí? Yo no puedo pasar, de la planta baja no puedo pasar al segundo piso si no paso por el primer piso, ¿se entiende? Entonces, por eso me pareció que es bastante gráfico el dibujo de la tapa del libro de Tannenbaum, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver en arquitectura, lo que vamos a ver es qué pasa debajo de este sistema operativo. Y vamos a ver, ¿sí? Algo de este nivel 4, seguramente lo vamos a mencionar y vamos a ir viendo algo de esto. Sí, bueno, perfecto. Pero, ¿y cómo está compuesta el procesador por dentro? ¿Cómo está compuesta la memoria? ¿Cómo se comunica entre sí? ¿Qué es ese bus de comunicaciones? ¿Sí? Ahora bien, perfecto. Cuando... Esto por un lado. Y después, lo otro que vamos a ver y que quiero que veamos para que se entienda por qué vemos lo que vemos en la materia, es la arquitectura von Neumann. Von Neumann se considera el padre de la arquitectura moderna. ¿A qué nos referimos con arquitectura? Bueno, ¿cómo es la estructura de la computadora por dentro? ¿Sí? Y hoy en día aún tenemos este modelo von Neumann, con algunas modificaciones que ahora vamos a ver. Pero, en sí, la base es la misma. ¿Sí? Yo entiendo que es... Que no es de lo más amigable, pero estamos donde estamos gracias a los matemáticos. Cuando veamos algo de la historia y repasemos algo de la historia, que no se lo voy a tomar, pero sí sé para saber de dónde venimos, estamos donde estamos gracias a los matemáticos. Y estamos acá dando esta clase, ¿sí? Gracias a los matemáticos. Y el padre de la arquitectura, de cómo está compuesta y cómo se comunica la computadora por dentro, es este von Neumann, que no es ni más ni menos que un matemático que falleció en 1957. Publicó y publicitó la idea de un programa almacenado en memoria. ¿Qué es lo que proponía este von Neumann? Decía, bueno, los datos y el programa se tienen que almacenar en la misma memoria, ¿sí? De lectura y escritura. Los contenidos se acceden por dirección, los contenidos en memoria se acceden por dirección, y la ejecución de los programas se hace de manera secuencial. ¿A qué me refiero a secuencial? Paso a paso, ¿sí? Entonces, y el sistema de representación es el sistema de representación binaria. ¿Qué es lo que nosotros miramos cuando nos... Si nosotros tenemos que armar una computadora, ¿sí? Yo tengo que armar una computadora y digo, bueno, ¿qué miramos si queremos armar una computadora? ¿Qué componente van a mirar si ustedes quieren armar una computadora? Cuéntenme, ¿qué van a mirar? ¿O se van a comprar una nota? ¿El sistema operativo? No, yo por ahí miraría el hard, más que nada, qué tipo de memoria, qué tipo de... qué rígido tiene, el procesador... Perfecto. Creo que eso es lo que uno primero mira, si tiene tarjeta de video. Perfecto. ¿Qué tipo de rígido es? Bien, no sé quién hablaba, voy a cerrar esto ya. Mauricio. Mauricio. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dijo Mauricio ahí? ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Procesador, memoria, RAM, disco, si tiene tarjeta gráfica. Fíjense cómo es la arquitectura de Evo Newman. ¿Qué tres componentes principales tiene la arquitectura de Evo Newman? La arquitectura en las computadoras que estamos usando a diario. ¿Tienen una unidad central de procesamiento, una CPU, un procesador? Por lo general le decimos CPU al gabinete. Estamos acostumbrados. Se lo pueden seguir diciendo, yo no me voy a ofender. Ahora, cuando hablamos la materia, CPU al procesador. Se terminó la materia, le quieren seguir diciendo, CPU al gabinete, no pasa nada. Pero acá adentro CPU es el procesador. Entonces, fíjense que tenemos tres componentes. La CPU, o sea, el procesador. La memoria principal y después un sistema de entrada-salida. Que era un poco lo que decían ahí. Bueno, disco, procesador gráfico. Eso serían otros dispositivos de entrada-salida. Yo voy a tener diferentes periféricos conectados a mi computadora, monitor, teclado, mouse. Diferentes cosas que son parte de ese sistema. O sea, que van a tener que ser administrados por ese sistema de entrada-salida. Una cosa son los periféricos o los dispositivos de entrada-salida. Y otra cosa es el sistema que administra esos periféricos de entrada-salida. O esos dispositivos de entrada-salida. Una cosa es el dispositivo, otra cosa es el sistema. Entonces, fíjense que no es ni más ni menos que lo que ustedes miran comúnmente a la hora de o comprarse una notebook o tener que armar una computadora. Y todas estas cosas, ¿dónde están conectadas? Van a estar conectadas a una placa amada. ¿Sí? Entonces, fíjense, por otro lado, cuando yo voy a armar una computadora, ¿puedo poner cualquier procesador en cualquier mada? ¿Puedo poner cualquier memoria en cualquier mada? Y no. ¿Sí? En cuanto al procesador, por lo general van a ver que tengo que ver en qué mada lo pongo. ¿Por qué? Porque tiene que compartir, seguramente lo escucharon nombrar, el chipset. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es el chipset? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo un procesador Intel, el chipset tiene que ser compatible con Intel o tiene que ser un chipset Intel. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué es ese chipset? Ese chipset va a ser de puente o de bridge, ¿sí? Que por ahí lo sintieron nombran, ¿sí? De ese chipset de todos los sistemas de entrada y salida. ¿Qué quiere decir? Es decir, ese puente me va a ser de nexo entre el procesador, la memoria principal y todos los dispositivos que yo le conecte a mi computadora. Entonces, el idioma que tiene que hablar ese chipset o ese puente o ese bridge que va a conectar a todos los sistemas, todos los dispositivos de entrada y salida y me va a ser de puente, tiene que ser el mismo idioma que hable el procesador. ¿Sí? Entonces, por eso ese chipset tiene que ser de Intel, porque el procesador Intel sabe de qué manera hablarle a su chipset. ¿Sí? Entonces, no le puedo poner cualquier procesador a cualquier madre, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por eso. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Pero, para que vayan entendiendo por dónde va la cosa. Por otro lado, dijimos, todo esto se va a comunicar por estos canales que son buses. Esos buses donde están en la placa madre. Perfecto. ¿Y por qué no puedo poner cualquier memoria? ¿Sí? Cualquier memoria de cualquier tamaño en cualquier madre. Y tengo que mirar las características de la madre para ver qué memoria le pongo. Justamente por estos buses o estos canales de comunicación. Y ahí nos tenemos que meter en cómo representan los datos la computadora. Porque el bus va a tener un ancho de bus y que me va a limitar en el tamaño de la memoria que le pueda poner o que le quiera poner a mi computadora. Entonces, la madre, con el tamaño o el ancho de bus, me va a estar limitando la memoria. ¿Sí? Y no es un capricho del fabricante que dice, no, bota, con esta. Porque si no, cada fabricante dice, bueno, ponerle la que quiera. Bueno, la idea es entender ese tipo de cosas. ¿Por qué? El por qué de las cosas. ¿Por qué no puedo poner cualquier madre? ¿Por qué no puedo poner cualquier CPU en cualquier madre? ¿Sí? Bueno, la idea es entender esas cosas. Ahora, para entender esas cosas, primero tenemos que entender cómo representan los datos la computadora. ¿Sí? Y para eso, ¿sí? Para eso tenemos... ¿Sí? Para eso tenemos en la plataforma, ¿sí? En las primeras clases de teoría, sistemas de numeración para ver, bueno, cómo representan los datos la computadora. Y en la práctica 1 vamos a ver los diferentes sistemas de representación. ¿Qué tienen las computadoras? Dijimos, el amigo von Neumann nos decía que la representación tenía que ser binaria. Bueno, vamos a ver el sistema binario, ¿sí? Para representar los datos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en base 10, es el sistema decimal. Es decir, bueno, base 10, vamos a volver otra vez a la escuela, ¿sí? No me odien, pero vamos a volver. Sí, base 10, número del 0 al 9. Sistema binario es base 2. ¿Sí? O sea que voy ahí, 0, 1. Tengo dos valores posibles. Entonces, ¿pasa voltaje o no pasa voltaje? Si lo quiero ver de esa manera. Después lo vamos a... A medida que avanzamos en la cursada, lo vamos a ir viendo. Entonces, primero tengo que ver cómo representan los datos la computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo también me va a limitar esto. Me va a limitar el tamaño de la memoria que puedo almacenar. Bueno, ¿qué tamaño de datos puedo almacenar en la memoria? ¿Qué tamaño de datos puedo almacenar en un disco? ¿Sí? Ese tipo de cosas, vamos a ver también... Bueno, ¿cómo son los discos? Los viejos, los HDD, y cómo son los SSD. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son más rápidos los SSD? Pero bueno, primero tenemos que ver cómo representan los datos la computadora. ¿Cómo escribo un... Si quiero representar un número decimal, ¿cómo lo represento? Si quiero representar un número entero, positivo o negativo, ¿cómo lo represento? Si quiero representar un número fraccionario, ¿cómo representa la computadora un número fraccionario? Sí, yo hago una cuenta en la calculadora, hermosa en la calculadora, pero ¿y qué está pasando ahí abajo? ¿Cómo representan los datos la computadora que me resuelve bien la operación en la calculadora? ¿Tengo algún error? Bueno, ese tipo de cosas vamos a ver por eso. Por un lado, ¿cómo represento los datos la computadora? Esta representación binaria y todos los sistemas de representación. Por otro lado, si vamos al dibujo acá, vemos que la CPU tiene tres partes principales. Por un lado, la unidad de control, por otro lado, la unidad de aritmética lógica, y por otro lado, los registros. ¿Qué son los registros? Los registros son una memoria interna que tiene el procesador. El procesador tiene una memoria interna que lo que le permite es guardar resultados de manera temporal, con la ventaja que tiene que no tiene que pasar por la madre, por el bridge y todo eso. No tiene que salir por los buses de la madre, no tiene que salir de adentro del microprocesador, lo cual le da una ventaja que es mucho más rápido, porque lo resuelve de manera interna. Si tengo que guardar un resultado intermedio de una operación aritmética, una suma, una resta, lo que sea, lo puedo guardar de manera interna del procesador. Por otro lado, tenemos la unidad aritmética lógica, que lo que hace es resolver operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Vamos a ver que todo lo que sea de operaciones aritméticas y lógicas, bueno, el procesador tiene una unidad especializada para resolver esas operaciones. Y después vamos a ver que lo que tiene es una unidad de control. Que la unidad de control es la encargada de administrar, en parte, la ejecución de un programa. Con la ayuda de algunos registros, después lo vamos a ver. Pero la unidad de control va a ser la encargada de ir a buscar cada una de las instrucciones o los datos a memoria principal. ¿Cómo funciona? Súper sencillo. Cuando ustedes instalan un programa, ¿dónde se instala? Cuando yo instalo un programa, ¿dónde lo instalo? ¿Alguno que conteste? Están todos comiendo, con la boca llena. En el rígido, perfecto. Cuando yo voy a ejecutar un programa, el programa está almacenado en el rígido, estoy en el sistema operativo, le hago doble clic a mi programa, y ¿qué sucede? El sistema operativo lo que hace es, lee ese programa que está en el disco rígido y lo pone en memoria principal. Y después se va a ejecutar siempre desde memoria principal. ¿Por qué nos dicen por qué necesitamos cada vez más memoria? Cada vez más memoria principal. Justamente por eso. Porque yo para ejecutar un programa, lo ejecuto, está en disco, y lo levanta el sistema operativo y lo va ejecutando en memoria principal. Lo cual es mucho más rápido que si el sistema operativo tuviera que ir al disco. Yo puedo prender una computadora sin un disco, pero no puedo prender una computadora sin memoria principal. Si yo desenchufo la memoria RAM y prendo la computadora, no arranca por más que tenga todo. Si no tengo la memoria principal, la máquina no arranca. ¿Por qué no arranca? Porque el procesador ejecuta y va a buscar las instrucciones a la memoria principal. Entonces, esta unidad de control va a ir a buscar cada una de estas instrucciones a esta memoria principal. Y esta unidad de control no solamente va a ir a buscar instrucciones, sino que va a ejecutar algunas operaciones, y las que sean de aritmética y de lógica, se las va a tirar a la unidad aritmética lógica. Bien. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque la idea es ver qué es lo que vamos a ver y por qué vamos a ver lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la práctica? Entonces, vamos a ver cómo representan los datos de la computadora, esta representación binaria y cada una de sus sistemas de representación para los números negativos, los fraccionarios y ese tipo de cosas. vamos a ver operaciones aritméticas y operaciones lógicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procesador justamente lo que tiene, tiene una unidad de aritmética y una unidad de operaciones lógicas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a ver lo que vemos en la práctica? Porque justamente vamos a ver qué operaciones resuelve el procesador de manera interna. Por un lado. Por otro lado, ¿sí? Nosotros, en la teoría, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿qué circuitos electrónicos tiene un procesador adentro? ¿Cómo hace la memoria para pasar un dato? ¿Sí? ¿Cómo funcionan los buses? Porque yo no tengo un solo dispositivo conectado a mi computadora. El bus, ¿sí? Yo voy a tener un mouse, un teclado, voy a tener un monitor. O sea que en el bus va a estar circulando mucha información. ¿Qué pasa si dos dispositivos sí quieren enviar un dato en el mismo momento? ¿De qué manera se soluciona? Bueno, ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo. Vamos a ver. De vuelta, vamos a ver el procesador, qué tiene adentro el procesador, ¿sí? Qué tiene adentro la memoria, algo de sistema de entrada y salida, los buses, ¿sí? Y vamos a ver, nos vamos a centrar en la parte de lógica. ¿Por qué? Porque el procesador, la memoria principal y los dispositivos de electrónica, ¿sí? En el fondo son combinaciones de comportas lógicas o de operaciones lógicas. Y esas operaciones lógicas, ¿sí? En el fondo se representan con transistores, que son unos dispositivos electrónicos, ¿sí? Que se llegó a un grado tal de miniatura que nos ingresan millones de esos transistores en un tamaño ínfimo que en un procesador, ¿sí? Entonces, vamos a ver, no solamente la parte de lógica, ¿sí? Porque tenemos una unidad aritmética lógica, sino porque el procesador resuelve un montón de operaciones y ese montón de operaciones las resuelve con combinación de comportas lógicas, ¿sí? Vamos a ver que tiene un montón de circuitos lógicos. Vamos a ver cómo, a partir de un problema X, yo puedo representar ese problema con un circuito lógico, ¿sí? Que va a tener una entrada y va a tener una salida, ¿sí? Dependiendo del problema que yo quiera resolver. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver la parte de lógica en particular, porque además vamos a ver que una suma, que es una operación aritmética, la puedo representar con combinación de, con un circuito lógico, con un circuito de combinación de comportas lógicas que me resuelva una suma. ¿Qué es lo que va a hacer la suma? Entran dos números, sale el resultado, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver que lo voy a poder representar con operaciones lógicas, con comportas lógicas a medida que avancemos durante la cursada, ¿sí? Entonces, un poco eso, la idea de hoy era esa. Resumirle qué vamos a ver y por qué vamos a ver lo que vamos a ver. De vuelta, en la práctica vamos a ver sistemas de representación binaria y diferentes sistemas de representación de los datos. Vamos a ver operaciones aritméticas y cómo interactúan esas operaciones aritméticas con los registros. ¿Qué pasa? Porque yo voy a tener un tamaño, ¿sí? Ustedes, los procesadores son de 32 bits, 64 bits. Ahora, ¿qué pasa si el número que quiero representar no me alcanza con esa cantidad de bits? ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué manera el procesador me avisa, mirá, ese número no lo puedo representar, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en la práctica y vamos a ver, de vuelta, en la práctica, lógica, ¿por qué? Porque en el fondo los componentes, ¿sí? Son combinación de comportas lógicas. Incluso la memoria, ¿sí? La memoria principal, ¿sí? Para almacenar un dato usa combinación de comportas lógicas. Y también lo que vamos a ver es, no solo memoria RAM, vamos a ver memoria ROM, que la tenemos en el BIOS, que la tenemos en los pendrive, que lo tenemos en los discos SSD, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir viendo. En la práctica, esas tres cosas, sistema de representación, operación aritmética, operación en lógica, en la teoría, cada una de estas partes de esta arquitectura von Neumann, cómo funcionan ahí abajo en la electrónica, ¿sí? Entonces, de vuelta, la idea de hoy es hacer un resumen de lo que vamos a ver de acá en adelante en la cursada y para darle un sentido a lo que vamos a ver durante la cursada de la materia. De vuelta, lo que vamos a hacer es, les vamos a ir subiendo videos, ¿sí? A la plataforma, videos explicativos, y la idea es que durante... Durante la clase... Hacer consultas y que ustedes se puedan sacar todas las dudas que tengan, ¿sí? Todas las dudas que tengan las puedan resolver acá, mediante la plataforma, mediante el mail, mediante las clases estas presenciales. Por favor, les pedimos, no se queden con dudas. Y por favor, miren no solamente los videos de la práctica, sino miren también los videos de la teoría. De vuelta, la idea de hoy era, ¿sí? Redondear qué vamos a ver en la teoría, qué vamos a ver en la práctica, y por qué lo vamos a ver, ¿sí? Ya tienen, para la teoría tienen los primeros tres videos, ¿sí? Estos tres videos que tienen acá, que son, de vuelta, sistemas de numeración, y va a ser introductorio también para la práctica. Por ahí, yo, si tienen dudas de la práctica, no tengo problema, yo doy la práctica en Junín, doy la teoría en Pergamino, ¿sí? Con lo cual me pueden hacer consultas de la práctica también, si tienen alguna duda. Tienen el grupo, cualquier duda, como hoy pasó, ¿sí? Cualquier inconveniente que tengamos, si lo resolvemos rápido por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y por favor, a los que no mandaron, escríbanme el mail acá, así yo agrego un... Cuando hacemos la sala esta, ¿sí? Yo los agrego y no los tengo que andar aceptando de a uno, ¿sí? Así que no sé si tienen alguna duda o consulta que quieran hacer. Mastiquen. No, no, todo bien. Y después me preguntan. No, no, no tenemos. ¿Estamos bien? Bien. Todo bien, profesor, gracias. Buenísimo. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, ¿sí? Nos vemos la semana que viene y les voy a estar escribiendo por la plataforma. Si les mando un mensaje por la plataforma, también les escribo al WhatsApp para que vayan a mirar, ¿sí? ¿Estamos? Gracias. Lo libero a este, profesor. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Saludos. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Después lo cuelgo al video. Muchas gracias.